Captan a Isa González en supuesta cita romántica. La sexy actriz mexicana fue captada junto al ex de la cantante Fergie, el actor y modelo Josh Duhamel. Según informa la revista People, la pareja fue a cenar por Beverly Hills, California, y ya llevan varios meses saliendo juntos. Isa tiene 28 años y el Josh ya tiene 45 añotes. Una letra tan fuerte que sí sonaba en un público muy, muy, obvio, los jóvenes, los colegios, pero no lo permitían todavía en radio, en emisoras.